Que no es el método, que el método no es que alguien haga las cosas por mí, que no le se puede follar a tu novia por ti, que te la tiene que follar así. Nadie te puedo enseñar, hay cosas que nadie te puedo enseñar, que no está bien que las hagan así por ti. ¿Qué es el F? Oye, te lo puedo explicar más, tú luego tienes que hacer estos 200 en tu casa. Cuando los 200 son 200. No creo que nadie que se dedica al fútbol pretenda ir a entrenar a capaz de ir, todo el mundo entiende que hay que entrenar, pero para las matemáticas y para estudiar no hay que entrenar, hay que hacer lo mínimo, para jugar fútbol o cualquier deporte, más repetición es menos, para matemáticas menos repetición es menos, no tiene sentido ninguno, para una persona lógica, claro. Mira, yo puedo despegar de aquí a ir de X más 3, de aquí a ir de X más 3. Cuanto más repetición es menos que te va a dar, y voy al fútbol y cualquier otra cosa, pero no te voy a decir eso, no, ¿por qué? Pero porque hay, en general los padres creen que esto fue por un sacrificio, prefieren que el fútbol no lo haga, entonces los sacrificios para el fútbol, ¿por qué? Porque el fútbol, todo el mundo fue el, más o menos, todo el mundo malo, si no ganas, no ganas las 24 horas, con eso ya, es sencillo, pero aquí no, aquí, si no haces bien, es que no, que no, que no. Y el fútbol es fortaleza el lajeitza, que es porque no, o menos, las 4, igual la raíz de I, o raíz de I más, queremos dos creadores. A mi me dejamos. y la y la y la y la